Música Los días 16 y 17 de septiembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche el primer encuentro de carreras de rehabilitación de universidades públicas del conurbano bonaerense. Este evento fue organizado por la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Este es el primer encuentro de carreras de rehabilitación de universidades públicas del conurbano bonaerense y el valor que tiene es inconmensurable porque es una de las primeras veces que nos juntamos diferentes profesiones, terapia ocupacional, órtesis y prótesis, por supuesto que faltan agentes de rehabilitación pero que no tienen carrera en universidades públicas del conurbano. Entonces para nosotros que somos kinesiólogos siempre hacemos eventos para kinesiólogos y ahora abrir las puertas a terapia ocupacional, órtesis y prótesis, tiene un valor increíble. Los alumnos creen que esto es normal, esto no ha pasado nunca, entonces es una fiesta y hay que celebrar porque es muy fácil trabajar solo y decir bueno, yo hago esto. Bueno, y también trabajo a veces con un terapeuta ocupacional, pero ahora está acá el terapeuta ocupacional o está el órtesista y el prótesista, entonces vos podés decir bueno, ahora entiendo por qué este material no funciona, ahora entiendo por qué dan esta pauta y de acá pueden salir conceptos muy lindos para que estas profesiones, estas carreras que no son marketineras avancen, evolucionen. La importancia de que se haga acá en la universidad es a todos nos sacó de nuestra zona de confort y nos puso a investigar, nos puso a desarrollar, nos obligó a crecer y además que se haga en el conurbano porque estas cuestiones siempre se hacen en capital y hay que pagar. Es aquí en el conurbano, gratis, o sea, el valor es inconmensurable. Mi participación en este evento es como parte organizadora porque son cuatro universidades las que formamos parte de este evento. La Universidad de Quilmes por la carrera de terapia ocupacional. La importancia justamente tiene que ver con esto de poder mostrar que en las universidades del conurbano existen todas estas carreras, carreras que no tienen demasiada antigüedad, digamos, son nuevas y bueno, poder darlas a conocer. Estoy muy contenta realmente con el evento porque ha tenido una difusión muy grande y mucha repercusión en los estudiantes sobre todo, que para nosotros es muy importante que participen de estos encuentros y conozcan qué es lo que hacemos los quinesiólogos, los terapistas ocupacionales, los ortesistas. ¡Gracias!